El mini bosque de puya de Raimondi, esta planta fue estudiada en el norte del país, en la región de Angus, por Antonio Raimondi, por eso lleva el nombre de Raimondi. Él le denominó puyas, como bien aquí la hoja que estoy agarrando, puyas la denominó por las espinas encurbatadas, como garras de felino, por eso la denominó puyas. En Europa, en Italia, en España, utilizan las corridas de toros, unas varas, y en la punta tienen así, como espinas encurbatadas, que sirve para picar a los toros, por eso que la denominó puyas. ¿Qué significa puyas? Puya, esta es la manera de espinas encurbatadas, y le puso su nombre, porque fue uno de los primeros en estudiar esta planta en el norte del país, ahí se hizo conocida, ahí se hizo famosa esta planta. Esta planta está en peligro de extinción, ya posiblemente sea una planta prehistórica, es una brunelacia, familia de la piña, familia de la parmeja. A comparación de estas dos que les mencioné, solo puede crecer en altura, de 3.500 hasta los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Ahorita estamos en 3.400, aproximadamente. Entonces, esta planta ya no solamente existe en nuestro país, existe en dos países del mundo, Bolivia y el nuestro. En otros lugares no hay. Esa ave que está gritando, que está chillando, es el pájaro carpintero andino, acáquillo le llamo. ¿Cómo? El acáquillo. ¿Tiene la numería? Esa hace pendiente, hace hueco la roca y la tierra. ¿La roca? Sí. Es un pico bien duro, posiblemente se agrega o consuma algún mineral a una planta y se agrega algo así. Y así puede perforar la roca y la tierra. Como les estaba contando, la fría de Raimondi, su nombre nativo es Tikanka, que significa gran flor o flor asada. En los textos no dice Tikanka, sino Kitanka, por lo de Kitanka, gran planta, gran flor. Ahora, esta planta hay que esperar que cumpla 80, 100 años. Cumplida recién esa edad, llega a la inflorescencia. Esas negras que ven acá, esas ya murieron. Esa es un gran capullo, que dura solamente 4 o 5 meses. Mira, tiene que cumplir 80, 100 años para que en tan solo 4 o 5 meses muestre su belleza, muestre sus clientes. Y ahí, la planta, allá al fondo hay una, es un gran capullo. Pero todavía no ha parecido. Todavía es, recién al salir el capullo, todavía no está en inflorescencia. ¿Cómo es? Esta planta llega, es la que tiene mayor inflorescencia. Más de 10.000 florecillas. Más de medio millón de semillas. No van a germinar todas. Va a depender de la polinización. Ya van a intervenir los insectos. Las semillas son como las granas de mostaza, sí, bien menudas. Es fácil de transportar por los vientos, por las aves. ¿Da fruto? Una semilla tan pequeña para que crezca una gran planta. ¿Solo flor, no es fruto? Solo flor, no da fruto. Entonces, el color de las flores es blanca, es como los gladiolos, así. Sí, esa flor, más de 10.000 florecillas. Esa todavía no está en inflorescencia, es solamente capullo lo que está viendo allá al fondo. Todavía no sale las flores. Imagínense, tiene una flor, ¿cómo se sabe? ¿En cuánto flor interesa? ¿Un año? No. Dura 4, 5 meses. De ahí muere ya la flor. Mira, 80, 100 años se cumplirá esta planta para que llegue a tener ese gran capullo que nos están viendo allá. ¿Y de ahí a que salgan las flores, cuánto faltará? Ya, para el mes de septiembre recién empieza la inflorescencia. Ahí se va a notar las flores. Y falta crecer también. Una planta con plena inflorescencia llega a medir de 10 hasta 15 metros. ¡Guau! Es como es grande, ¿verdad? Así es. Mira, yo vengo 10 años y hasta ahora no cumple. Mira, y está bien grande. Con la inflorescencia se va a ver bien bonita. Bien bonita. ¿O sea que es en septiembre comienza? Ahora, ¿por qué las queman? Bueno, acá en esta parte del sur del Perú, la inflorescencia se puede ver de agosto hasta diciembre. Pero en el norte no. En el norte, de mayo a julio. En esa época se puede ver. Allá se desarrolla antes. ¿Un guaraz, no? Son más delgadas, ¿no? Dicen que son más grandes. No, no, no las he visto allá, pero dicen que son más grandes. Ahora, ¿por qué las queman? Sí. Uno es porque, para cuidar, proteger a sus animales. A veces están pastando cerca, como tienen las hojas, tienen como espinas encurbatadas y ahí quedan prendidas los animales. Y llegan a morir. Por eso las queman. Otra, por costumbre, por tradición. Queman esta planta y produce bastante humo. El humo, el símbolo para atraer la lluvia, pero también orientar la lluvia. Por eso es que las queman. Felizmente, esta planta es resistente y las hojas no permiten que llegue al tallo municipal. Por eso hasta ahora siguen vivas. Aquí en Ayacucho se encuentra el bosque más denso del Perú y el mundo. Es este. Como ahora no va a ver tanto, ¿cómo está? Eso ve poquita. Este es un mini bosque. Hay mini bosques en toda esta cadena de montañas. Y el bosque más denso tiene más de 500.000 ejemplares. Son tres montañas complejas de esta planta. Y tiene, bueno, se ha generado un ecosistema sobre todo. Y ese sí es un área protegida. En cambio, esta no puede desaparecer. ¿Y esa área cómo se llama? Titancayo. Buscan en internet Titancayo, área regional protegida. Pero el gobierno regional no pone presupuesto. Debería poner, como otras regiones. Cuando es declarado un área protegida, el gobierno nacional tiene que poner guardaparques, tiene que poner los huracanes, ¿ahí escuchó? No. Nada. Tienen que reclamar. Bien. Ahora sí pueden aprovechar y tomarse las fotos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!